Me llaman el flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón Cuando loco yo me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar Mi llaman el flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón Cuando loco yo me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar La 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 la, la 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 la, la 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 Boco paco amable suena tu pongo Boco pongo, boco cirómana suena tu pongo Boco paco paco amable suena tu pongo Cuando loco yo me llaman y de las piernas el mundo se arrujó Boco paco, bacu amable suena tu pongo Oye, suena tu poco, mira suena tu poco Rupa, rupa, mamale, suena tu poco Poco, boca, 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 mira suena tu poco Rupa, 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 rupa Rupa, 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 r ¡Suscríbete al canal!